El mejor allá abajo, señor Chote Métete la derecha, métete la derecha ¡Está pelando ya! ¡Ariba debajo! Felipe, meten por la derecha ¡Buenas, buenas! Tranquilo, tranquilo Felipe ¡Corten el pecho! ¡Corten el pecho! ¡Ariba debajo Felipe! ¡Ariba debajo! ¡Ariba debajo! ¡Ariba debajo! ¡Todo eso! ¡Eso! ¡Venga, uno, diez, dos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ariba debajo! ¡Ven, ven! ¡Ariba debajo! ¡Eso! ¡Eso! ¡ produto! ¡Arriba debajo Felipe! ¡Arriba debajo! ¡Arriba debajo! ¡Rubi! ¡Tira! 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 ¡Tire! ¡Eso! ¡Arriba abajo! ¡Vamos! 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 ¡Lejons! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fui! ¡Vamos! ¡Vamos! La guardia usa, la guardia. 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 La guardia usa, la guardia.